Yo creo que le he metido bastante carnaza Pues no 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 le he metido carnaza Bueno gente, welcome to the jungle Welcome to the evil within Segunda parte del episodio numero 11 Recordad que se titulaba reunión Vamos a empezar a interactuar mas con nuestros compañeros Tanto con Joseph Como con la gente de policia Que estamos ahora jugando los DLCs Y deciros que nos estamos Acercando a final este capitulo Ahora mismo vamos a empezar a llegar A los capitulos finales que van a ser los mas brutales Y nada, deciros que muchas gracias por estar ahí Que son los mejores y las mejores Y gracias por apoyar la serie, gente adelante con este pedazo de capitulo Donde lo pasamos fatal Porque no encontramos munición y encima hay unos peces que nos comen Gente, adelante con el Ah mira, mira, mira Podemos adelantar por aquí Y pasar de pantalla Podemos volver y quizás Llemos cacho Vamos a ver, vamos a ver Dos Tres Cuatro Guau tío Estoy sequisimo de munición No tengo nada Vamos a ver esto Vamos a deslumbrarlos Con nuestra belleza ¿Es alguno que se ha caído aquí? ¿El que está chillando o qué? No, si hay boss ahora Gente, no Tengo nada de munición O sea, no puedo hacer nada Tío Están ahí abajo Tengo cuatro virotes De mierda Joder ¿Cómo se la gastan en este puertito, gente? Con las balas Te mando Creo que es esto Adri, gracias Adri, compañero Sé que eres un cielo Vale Tengo Dos balas, gente Esto es como la película Dice Te dice Tienes cinco balas Y somos seis Dice Pero a que tú no vas a salir con vida Te apuestas a que tú No vas a salir con vida Compañero Entonces ya el tío Dice Ah, bueno ¿Verdad? Vale Vos, cómo van esas rafes, gente ¿No? Cómo van esas rafes Brine Nada No dan nada, tío No dan nada, tío Ah, bueno El troll ¿En serio, tío? Yo qué vas a ver Dale otra vez Ha parecido oír una respiración, gente Y no es la mía Pero ratas, dame cosas A mí, ahí hay algo Hostia, cuidado Desde cualquier rincón de este lugar Puedo ver su luz El rayo de luz del faro Parece penetrarlo todo Penetrarme a mí Penetrarme a mí Aunque esa vista del hospital No es un recuerdo mío Es más sólida que cualquier cosa Que he creado aquí Siempre ha estado ahí Algo ha cambiado bajo esa luz Llama Rechaza Atrae a los demás Creen que llegarán al origen Y recuperarán lo que han perdido Ni siquiera saben qué es Uff Uff, uff Una bala Una bala Me está cayendo de gordo Este tío Mira, voy a romper todas las virigas Yo no voy a dar hasta que reviente Hija puta Es que mira la bomba Que la bomba Que es así Había que agacharse Que zorrupia Hostia puta Loco Habéis visto el Habéis visto el espacio De esa bomba Habéis visto el espacio De esa bomba De mierda Bueno, gente Lo bueno es Que me ha pasado Hostia Pero si no veo Se me ha puesto la estatua Todavía encima Es tío En serio Gente del directo No, no, no Me niego Me niego Me niego A esta basura Me niego A esta basura Espera, espera Espera Esto sigue Carga partida Espérate Es No, no, no Me niego Me niego No justo No justo ¿Qué hacemos, gente? Estoy muy toca de vida Tío Más troleal A la estatua, gente Venga Total Ya, pero Si no tengo balas No tengo munición No tengo nada Pues Ya está Vamos a ver Balas, balas Por aquí hay balas ¿Dónde estaban las balas? Aquí estaba la grabadora Os pongo ¿Será? Eso es el otro enfermo El enfermo este El Joder Yo creo que Que está creando algo ahí Algo está haciendo el chaval Para ayudarlos Serafín no se echa ni un trago de agua Gente Rechaza Atrae a los demás Kimman 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 Déjame que mire un poco Primero Déjame primero que mire A ver si encuentro Mar Eh Munición Kimman Te has pegado Todo el capítulo Semi Buf Madre mía Va a estar ahí Vamos a ver Que hay en esa habitación Gente Uff Frascaco de mojo Gente Frascaco de mojo Ya está tío Ni nada más Hola DVD Tío Ya está gente Un frasco de mojo Solo Y un café ¿No? Un cafetico Podría hacerme Venga Dios Mucha tensión Tío Mucha tensión Este juego no es para Cardiacos Yo estoy padeciendo Este juego Vamos a ver Que ha pasado con Kimman Kimman Tengo dos balas Eh No sé tú Y dos cerillas Tampoco No esperes mucho De mí Va a estar El monstruo del agua Ahí tío No me gastes balas Kimman Será mejor Que vaya Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahora digo yo una cosa Petrol Si El tiempo se ralentiza Cuando el inventario Está abierto Bueno Ah mira Vale Aquí no hay cadáveres Ah Betches Hay un cadáver Betches No tío Vale Ya estoy otra vez He gastado He gastado una bala de manus El tisama He gastado una bala de manus Entonces Me da un compañero Y sube así Y ya empieza a trolearme La mierda Ahí está Vamos gente Vamos gente Que se viene Se viene Me loco Tomás Vamos a pasarnos Este maldito juego Me llamo Sebastián Castellanos Aguanta Ayúdame Esto está plagado A ver Tío Yo creo que le he metido Bastante carnaza Pues no 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 le he metido carnazo No Mira Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo así Mira Vamos a hacerlo así Cogemos esto Kidman Pues vale Aguanta Ayúdame Esto está plagado I want a Kidman Vale Ok El pescado Se come a este Alé ¿Aré? ¿Cuál es mi frágil? ¿Cuál es mi frágil? si yo cuando pienso poco punto de control, punto de control 12 heridas, gracias que cago bueno este le he metido con la botella al le he metido con la botella a este tío esto que es 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 tío voy a dejarme matar voy a dejarme matar voy a dejarme matar matame compañero matame no pasó no pasa nada Es que, mi idea no era morir ahí. ¿Te has visto todos los bichos que hay ahí? Claro, están todos los que están agobiendo a la chica. Tampoco es que tenga tanta vida, ¿sabes? Vale. Se levantan, mal, muy mal. Porque... El ideal hubiera sido que se quedaran tumbados. Hemos dicho que de pistola tenemos cuatro balas de mierda. De escopeta, una. ¡Ay, señor! ¡Ay, señoritos de puta! No, no. Mira, mira, mira el tren, mira el tren. Mira el tren de la bruja, mira el tren de la bruja. ¿Habéis visto todos los que fucking vienen, gente? Ahora vamos a pegar. Vamos a pegar el tren de la bruja. Vamos a pegar. ¿En serio, tío? ¿Matás con la trampa, tío? Fallo esa, fallo esa, me pega, me pega el gordo, el gordo me revienta. Bueno, podía haber sido peor, podía llover. ¿Quién más soy yo, primera puerta? Si no hubieses venido, dice. Hola, crisis player. Ya me lo agradecerás, seguro que hay muchos más por aquí. Yo estoy de balas mal, ¿eh? Ya si tío soy a tú, te lo encargas de ello. Compañera. ¿Dónde está la tía? Team Man, o me ayudas tú o me voy a la mierda. Es que no puede ser, tío. A eso no le da, tío. A mí me pone fino. Ahora crisis player. Estoy padeciendo crisis porque... Esto creo que esta pantalla hay que hacerla gastando muchas menos balas de las que yo he gastado. Y ahora estoy súper seco de balas. Y tocado de vida. Y vamos, un desastre total. Si no hubieses venido. Ay, mira, ay. Ay, ay. Ya me lo agradecerás. Seguro que hay muchos más por aquí. Cuidado. El mejor video de... Vaya video de mierda. Es que solo me encantan estos. Dale, dale, compi. Ahí está. Eh. Jeringaka, jeringaka. Jeringaka, gente. Esto puede ser... Esto puede ser la clave, ¿eh? Oh. Qué gusto, Quim. Tengo terceras. Voy a gastar una, va. Con el Gordy. A ver si este me da más cosas. Gracias, crisis. A ver. Es que estoy seco de todo. De todo. Creo que me queda una bala de escopeta. Uy, lleva cuidado. No, no, no. Confrir ya. Hostia, 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 hostia. No hace día. Voy a comer este cuerpo. Voy a comer este cuerpo. Al final algo. Bueno. Pues ya estamos sin balas, gente. Otra vez. Espera, espera, compañera. Espera un momento. Tenemos que hablar tú y yo. Y no me da nada. Es sinvergüenza. Gente, no tengo balas. Solo tengo un bilote de esto de luz. Y el ascensor, ¿qué pasa? Usamos el ascensor o... Ah, bueno, Chiwoki. Dos llaves, ¿eh? Dos llaves, ¿eh? Pili. Midi, ¿no? Como ya. Venga, venga. Oh, vale, 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 vale. Cerilla, cerilla, cerilla. No los mataré, pero los voy a quemar. Me alegro de que estés bien. Desde lo de la iglesia... A ver, a ver. ¿Estabas en la iglesia? Sí, con Joseph. No está bien. Al menos no lo estaba la última vez que lo vi. ¿Y qué hay del chico del hospital? Leslie. Lo encontré en una jaula. Se asustó y se escapó. Algo me dice, vente, que esto se va a llenar de agua. ¿Qué es ese ruido? Vamos a mirar todo bien, gente. Venga, tío. Darla. Cuídate mucho. Vale. Nada por aquí, nada por allá. ¿En serio, tío? Pedazo de mapa para nada, tío. ¿Todos estos píxeles desaprovechados? ¿Para una cerilla, tío? Joder, macho. No, si es que no tengo balas. Con lo que vaya, no tengo balas, hombre. ¿Eh? ¿Mishoki? Creo que todos hemos visto cosas raras. ¿Te sangra la nariz? ¿Te duele la cabeza? No. ¿Por? A Joseph, sí. Como si se estuviese convirtiendo en una desalazada. Cosas. Tal vez no afecta a todo el mundo. Tal vez. Uh. Voy a mirar hasta los cubos de basura, gente. A ver si hay algo. Nada. Pero aquí no se puede pasar. ¿Qué pasa? No se puede pasar. Ojo. Es más 15, Berlingo. Estoy aquí buscando entre la basura. A ver si encuentro algo, tío. Tengo dos llaves para gastar, ¿eh? Ojo que tengo dos llaves para gastar, gente. Va con la pistola, si no tiene balas. Que no tiene balas. Castellanos. ¿Qué ha pasado? Lo he pasado sin querer. Soy gilipollas. No me jodas, tío. Tocó un botón, gente. Y lo he quitado sin querer. Espera, 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 espera. ¿Qué ha pasado? ¿Me has disparado? Te estabas convirtiendo en un monstruo. Me atacaste. Espera, espera. La primera partida. 14-04. 13-16. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Si le damos aquí, no le haremos, ¿no, gente? ¿Qué puede pasar, no? Bueno, se supone que le ha atacado. Vale, vale, vale. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Le ha hecho, le ha hecho, le ha atacado, le ha atacado, ¿vale, gente? Y entonces ella ha cerrado la puerta y la ha dejado ahí. ¿Leslie? No, ahora no toques el botón. Lo tiene detrás. ¡Socorro, socorro, 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 socorro! Lo tiene detrás. Hostia, puta. Castellanos. Eres mi ídolo. Vale, vale, vale. ¿En serio, tío? Sales y ya no puedes volver a entrar. Por aquí, por aquí, por el colchón. No. Me estoy aburriendo de jueguecitos. Hostia, puta. Hostia, puta. Ya veremos si lo tenemos que dejar aquí, gente. Peligro. Inflamable. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me parece que hay algo dentro de mi gente. Hostia, puta. Hostia, puta. Hostia, puta. Primo, primo. Meastos. Hostia, puta. inquil. Mi keywords. Pro- ¡Jajaja! ¡Le vas a la cabeza, gente! ¡Soy telipollas! ¡Me da un botellazo en la cabeza, tío! Pero es que no sé dónde hay que ir aquí, tío Que hay dos Ah, bueno, hay unas canas ahí ¡Vamos! 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 Gente, veis del segilo, me llaman ¿Hay una llave por aquí? ¡Vamos! 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 Contra a esconderse aquí ¡Vamos! Enredio No, no, no vengas aquí, no vengas aquí Vengan Ostia, perdón, perdón, perdón Perdón gente, yo he llegado tarde a esta reunión ¡Uojo! ¡Uojo! ¡Huele acabo, tío! ¡Joder, gente! Esto me lo tengo que pasar sin bala, gente ¡Mira, mira, mira el amigo! ¡Joseph! ¿Vale? ¡Uf! Rato cero balas Tengo dos balas de escopeta, pero Me las quiero dejar Por si acaso No, no, a los desarrolladores del juego, gente Se les ha ido la cabeza Vienen tulac ya, compañero Estamos terminando el capítulo Y nos vamos a echar una carrera de tulacas Ahora mismo Con puntos Y con otro sorteito ¿Cómo se te queda el cuerpo? Compañero Madre mía, eso está Esto me huele muy mal ¡Oh! ¡Joder! Pero guarda la partida ¡Oh! ¡Empea llorar! ¡Una bala de cava! Se le ha ido la pisa al desarrollador Por favor ¡Qué despiporre! ¿Quién? Esa música expira felicidad Venga, avancen, tío Cuídate A ver Vamos a ver Esto es historia Esto es historia de él Joseph y yo Tenemos que formar a una novata Como si yo tuviera suficientes cosas De la ocuparme A nivel personal y profesional Genial Esto que hace niñera Es que Kidman es joven Y está muy verde Pero tiene ese aire de suficiencia Tan habitual En los novatos de hoy en día Cada vez que he decidido Ignorar un poco las reglas La sorprendo mirándome De soslayo No comprende que a veces Esas cosas son necesarias Para resolver un caso Con respecto a su personalidad Es una persona Antipática y distante Su trabajo consiste en observar Y ayudar Pero a veces parece una científica Que analiza nuestras Muestras en un plato Petri Parece que se limita A observarnos Sin intentar aprender Hay algo en ella Que me enerva Pero no sabría decir que es Joseph como siempre Dice que soy demasiado susceptible Empieza a pensar Que está enamorado de ella Yo solo sé Que tengo que mantener La boca cerrada Cuando ella está cerca Vámonos gente Vamos a grabar Tiene un mensaje Pero que está haciendo Bullying al bot Asesinado en serie Investigador de asesino en serie ¿Desaparecido? Desaparecido en el detective Del caso del asesino en serie Se conoce el paradero Y la identidad de la gente El caso del asesino en serie En una zona rural Se enfría La policía niega Que el máximo responsable De la investigación Haya desaparecido Bueno gente Vamos a ver si tenemos suerte Y nos salen Un tiempo desde su última visita Sí, sí, lo sé Compañera Lo sé Y no te creas Que no estoy padeciendo Por favor Ya no quiero mojo Quiero munición Estas salpones Tío Bueno Vamos Mojo Bueno Pues no quería mojo Quería armas 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 ¿Te has comido ya El mando en WIFAC? Está aquí tirándole al mando Gente Que tenemos que terminar El capítulo Gente A ver Vamos a ver La barra de salud No me la puedo subir La pistola Me puedo multiplicar El daño por 160 Que no estaría mal ¿Sabes? Porque visto lo visto Gente La mando No sé si dejármelo así Tal cual Porque la barra De verdad no me la puedo subir Vale Una bala Tres balas Una bala Y una bala Gente Espectacular El nivel No tengo nada Ni una arma cuerpo a cuerpo Esto es un miseria Este tío es un miseria A ver Podía ir Por el agua Que no creo Por aquí Por arriba Habrá munición Gente ahí No parece que eso sea nada ¿No? No Vanando con la cacha Del rifle Tito Quedar con la culaca Esta es la Esta es la Es el revólver Vale No Perdón Esta es la Estaba Aquí Vale Estaba allá Una bala Gente Madre mía Que bacanal Habrá aquí Por ahí Vale Se viene killer Yo creo O sea Se viene boss Vale No mires El killer boss Es killer boss Porque me va a matar Me va a atacar Es que me ha dado Gente Me ha atorado Me ha atorado Tengo que gastar una bala Yo que no quería gastar bala Si me ha tocado gastar una bala Me cago y le he dicho Y me dan una cerilla A cambio Que sinvergüenza Que soy No Joderme no Quiero abrir la taquilla Tío A ver si hay cosas Títer Vale Nada Gente Roñosos Como ellos solos Ala No esto que hay por aquí ¿Vamos? ¿Bobby? ¿Bobby? ¿Eres tú? Gente El tío ha acojolado ¿Eh? El compi El compi Oh Gente Capítulo 11 Completado Bueno gente Pues ya hemos terminado Esta segunda parte De este capítulo Lo hemos dejado justo Cuando encontramos a Joseph El próximo va a ser La leche Sobre todo Algo relacionado Con ese autobús Que vais a ver Hay por ahí Un autobús escolar Y va a ser La hostia Deciros nada Que son los mejores Y las mejores Que muchas gracias Por estar ahí Y que nos vemos En el próximo episodio Hasta la próxima Adiós